Soy Marta España, responsable de Recursos Humanos en Guadaltec, una consultora tecnológica que ofrece asesoramiento experto y soluciones integrales en el ámbito de las nuevas tecnologías. Las opciones de formación que utilizábamos antes de colaborar con Open Webinars eran los cursos online, formación presencial o transmisión de los conocimientos entre los compañeros. Ya hace dos años que contactamos con ellos, nos presentaron la plataforma y nos atrajo por su flexibilidad y diversidad de cursos. Además, otra de las ventajas es que están muy orientados a las exigencias y necesidades del mercado. Tenemos la plataforma como un incentivo extra, que da la compañía a todos los empleados. Además, con los itinerarios personalizados podemos adaptar la formación desde los perfiles más junior a senior. Una ventaja para estos perfiles respecto a otros métodos de formación es que lo pueden realizar en cualquier lugar y momento. Además, se pueden planificar mejor sin que afecte a su jornada laboral. En definitiva, se han superado las expectativas y objetivos que teníamos al principio. Ya que un 98% de los empleados han realizado algún curso. Por lo que estamos muy satisfechos y renovamos por tercer año consecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!